¡Suscríbete al canal! ¡Yo quiero que vense las manos arriba! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero que vense las manos arriba! ¡Hey! ¡Maestro! ¿Quién nos dice así? ¡Déalo! ¡Chicos soltaron con las manos arriba! ¡Chicos soltaron con las manos arriba! Venga bailando, venga besando, venga bailando, venga bailando, venga bailando, venga besando La guiña bautizada Venga esa familia Manzano Familia Juanina Venga esa familia Juanina, arriba esa mano Eso, eso Eso, eso es para bailar y gozar Goza maestro Chico soltero, soy, chico soltero, soy, chico soltero, soy, chico soltero, soy, chico soltero, chico soltero, chico soltero San, san, sáquenme, detenerme Vete y sáquenme, sáquenme, detenerme Vete y sáquenme Venga bailando, venga avanzando Sube, sube, sube la mano Sube, sube, sube la mano Sube, sube, sube la mano Sube, 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 sube la mano Para acá y mis producciones Maestro Cuando tú no estás Me siento tan solo Cuando tú no estás Me embargas del tiempo de esta soledad Te arreglas del tiempo de esta esperanza Regresa conmigo, regresa mi amor Regresa a mi lado, calma este dolor Regresa conmigo, regresa mi amor Regresa a mi lado, calma este dolor Rosa, maestro Para acá y mis producciones Ahí ven Para toda la gente más alegre, maestro Venga bailando, venga avanzando Sá, sá, sácame Debe, be, 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 saco Sá, sá, sácame Debe, be, 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 saco Chiquita, chiquita, chiquita Camila, lutuera, bailate y gozando Venga bailando, venga gozando Venga bailando, venga gozando No deseas que te vas a darle, por favor Siento gran vacío cuando tú no estás Me siento tan solo cuando tú no estás Me mata el silencio de esta soledad Cerca de este tiempo de estar tu espera Regresa conmigo, regresa mi amor Regresa a mi lado, calma ese dolor Regresa conmigo, regresa mi amor Regresa a mi lado, calma ese dolor Señoras y señores, levante, levante, levante Levante, levante, levante la mano Levante, levante, levante la mano Con caché de familia Juanina Y solda, y solda, y solda Y solda, y solda O sea maestro Regresa conmigo, regresa mi amor Regresa a mi lado, calma ese dolor Regresa conmigo, regresa mi amor Regresa a mi lado, calma ese dolor Señoras y señores Una chica que suba Que sube la tarifa y le regalamos una pichela Vengase, vengase Vengase, vengase papita Secretario, ayude, ayude, ayude a subir Papá, se viene Se viene ¿Y dónde están los novios por favor? Venga, venga, venga Vamos a hacer esto Bailarinas, venga Venga bailarinas Venga, venga por acá Vamos a hacer Pechito, pechito, pechito Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Muchos lindos, varones Unas áreas, mujeres Unas áreas, gente, pasaneles Chuya, patita Chuya, 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 patita Chuya, 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 patita Chuya, chuya, patita ¿Y eso viene? ¿Qué nos dicen? Un, dos, un, dos, tres Y dale frecuencia Y dale frecuencia Y dale frecuencia Y dale frecuencia Frecuencia gratis Y... ¡Un, dos, dos! ¡Familia Guanino! ¡Hey, hey, 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 hey! Sube, sube, sube la mano 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 Con caché ¿Qué, qué, qué, qué? Con caché Vuelto bailando, vuelto gozando Vuelto bailando, vuelto gozando Vuelto bailando, vuelto gozando Vuelto bailando, vuelto gozando ¡Fueso! ¡Saltamos! ¡Fueso, fueso, 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 y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, 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 con caché, 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 Un alto aviso. Sube, 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 sube la mano. Un pesito por aquí, un pesito por allá. Un pesito por aquí, un pesito por allá por aquí, por allá, por aquí, por allá! ¡Venga Bailando! ¡Venga Bailando! ¡Venga Bailando! Buenas noches familia Juanino, buenas noches mi gente Don Edwin, Edwin, Jaime Producciones, oíme Chato May, y dale frecuencia, y dale frecuencia, y dale frecuencia, y dale frecuencia Que le frecuencia, y dale frecuencia Señoras y señores, venga bailando, venga gozando, venga bailando, venga gozando Don Edwin, señora Noria, bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando Ella es, simplemente maestro Chéverso, tenés a Chéverso Buxa, todas las familias Buxa, arriba esa mano Y dale soltero, dale Y dale soltero, dale Y dale soltero, dale Cintura Cintura, cadera, cintura Un pasito por aquí Un pasito por allá Un pasito por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá Y donde están los novios por favor Que sube, sube, sube la mano Sube, sube, sube Sube, 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 sube la mano Sube, sube, sube la mano Sube, sube, sube la mano Sa apa tito Ama tito Tr qui yambe, tr qui yambe Hey 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 Y la de la de la de Tr qui yambe Eню 8 אuh Y enlo 1 some goal El oeste por allá De la de la de la de la de la Le yankil ade levante la mano y dale soltero por favor los solteros dije y dale soltero dale dale chico no pare dale chico no pare dale chico no pare ¿Estoy bien, eh, viste? Un, dos, tres Vamos a seguir, vamos a seguir Saltadito, saltadito, saltadito Saltadito, saltadito, saltadito Saltadito, saltadito, saltadito ¡Sube, sube, sube la mano! ¡Sube, sube, sube, sube la mano! ¿Y dónde están los juiciosos? ¡Sube, sube, sube la mano! ¡Sube, sube, sube la mano! ¡Sube, sube la mano! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube la mano! ¿Ostay, ostay, 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 ostay? ¡Sabadito, sabadito, sabadito! ¿Y salta, y salta, y salta, salta, salta! Y donde están los novios por favor Levanta, levanta, levanta la mano 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 ¡Alza! 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 ¡Alza la mano! ¡Alza! ¡Caiby, producciones! ¡Caiby! ¡Ciagate un mal! ¡Isoca! 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 ¡El amigo Edwin! ¡Decisiones! ¡Sube, sube, sube la mano! ¡Sube, sube, sube la mano! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Mecimos a Sworn! ¡Tienes el amigo de decisiones! ¡Oye, decisiones! ¡Venga bailando! ¡Venga es 이상そう! ¡Deciento! ¡Venga es azul! ¡Venga es azul! ¡Familia WAMILO! ¡Alza! ¡Alza! ¡Alza la mano! ¡Alza! 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 ¡Alza la mano! ¡Alza! 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 ¡Alza la mano! ¡Alza! ¡Alza! ¡Alza la mano! Alza, alza, alza la mano Yo sé que se le que te más alegre, por favor ¡Chicas, orna! Porque te gustó, te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Todo caché ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así se baila, hermano! ¡Así se goza! ¡Así se baila, así se goza! ¡Así se baila, así se goza! ¡Con las horas no te vas a dar! ¡Arriba esa mano! ¡Así se baila, así se baila, así se baila! ¡Baila! ¡Baila señora novia! ¡Vamos ahí! 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 ¡Y las señoras padrinos! ¡Vamos bailando, vamos gozando! Vamos bailando, vamos gozando Saludos cabriales Para ti Juli Con mucho cariño bailando y gozando Para ti Jamilán A la distancia, para ti Brita en Alexandra Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando Uf, 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 uf Donas al chico del sabor Donas al chico del sabor La decisión es el amor Yo quiero, yo quiero Yo quiero que me deseen las manos arriba Hey, hey, hey Yo quiero, yo quiero Yo quiero que me deseen las manos arriba Hey, hey, hey Señoras y señores Se prendió la fiesta ¡Saltamos! Salta ¡Alta! ¡Alta la mano! ¡Alta! ¡Alta la mano! ¡Eso es pirámide mas grande! ¡Soy es rápido! ¡Fío! Vino a bailando, vino a gozando, vino a bailando, vino a gozando, vino a bailando, vino a gozando. Es, yo quiero, yo quiero, yo quiero que llegársela manos arriba. ¡Hey, hey, hey! Yo quiero, yo quiero, yo quiero ¡Sombreros arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¿Y dónde están los salteros, por favor? ¡Luchito! ¡Luchito, Luzuelo! ¡Eres en la botella, Luzuelo! ¡Eres chico del sabor! ¡Eres chico del sabor! ¡Eres chico del sabor! ¡Es mas deerer, r挑udo al sabor! ¡La gente pa salta e arriba es bueno! ¡La gente pa salta e arriba es bueno el menos! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta! ¡Y así se baila, jodeme! ¡Y así se baila, jodeme! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Cuandas de arriba es bueno! ¡Saltamos! Y salta, 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 salta Y no me quito más alegre por favor Sube, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano Sube, 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 su ¡Oh, me muero! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Y dale a frecuencia! ¡Y dale a frecuencia! ¡Y a ti! ¡Y! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Te lo oíes! ¡Y a tu país! ¡A eso! ¡Veta sacando! ¡Veta bailando! ¡Vamos de goza! ¡Vamos de goza! ¡Vamos de goza! ¡Sapatito, sapatito, sapatito, sapatito! ¡Cómoollen caca el chico del sabor! ¡Bailar y gozarlo! ¡Consa! 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 cariño, y eso es simplemente, reflexión, la disminución, junto, junto, yo no corazón, adentro, sube, sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano, venga bailando, 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 venga bail Rompe, rompe, rompe el zapato Zapatito, 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 zapatito ¿Están cansados? Seguimos ¿Quién quiere? ¿Corte o largo? ¿Corte o largo? ¡Largo! Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me se lo pongas arriba ¡Ey, ey, ey! Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me se lo pongas arriba ¡Ey, ey, ey! ¡No entro! ¡No entro! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Dala frecuencia! ¡Y dala frecuencia! ¡Y dala frecuencia! ¡Y dala frecuencia! ¡Saltamos! ¡Y la ganta va a hablar! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Ay 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 Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir ¡Mamilla Manzano! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Esta edad se reyugua! Un pasito por aquí, un pasito por allá Un pasito por aquí, un pasito por allá Un pasito por aquí, un pasito por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá ¡Cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡Familia Uxha! ¡Venga bailando papá! ¡Venga besando papá! ¡Alta, alta, alta la mano! ¡Alta, alta, alta la mano! ¡Alta, alta, alta, alta la mano! Un pasito por aquí, un pasito por allá Un pasito por aquí, un pasito por allá Un pasito por aquí, un pasito por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá ¡Vaya J3! ¡Dígalo! ¡Juntos somos! ¡Brabajar, franquís, fríjense! ¡Juntos, juntos! ¡Muy bien! ¡Cantúbal! ¡Cantamos los reyes! ¡Pres amos desde un corazón! ¡El pueblo! ¡Va, bailando! 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 ¡Muchas gracias, Juan Gaje! ¡Juan Gaje, por eso y cariño! ¡Hey, hey, 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 hey! Sube, sube, sube la mano Cintura, buena cadera Venga bailando con suerte con frecuencia Venga gozando comadre con frecuencia Chuyo, patita, bailaremos comadre Chuyo, patita, gozaremos comadre Venga bailando con frecuencia comadre Venga gozamos con frecuencia comadre Venga bailando con frecuencia Venga bailando, venga gozando Venga gozando, venga gozando Venga bailando con frecuencia comadre 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 Chuyo, patita, bailaremos comadre Chuyo, patita, gozaremos comadre Chuyo, patita, gozaremos comadre Chuyo, patita, bailando con frecuencia comadre Chuyo, patita, bailando con frecuencia comadre